Bienvenidos, bienvenidos todos a continuar leyendo la comunicación del Espíritu Santo con Hannah a través de este libro que se llama El Espíritu Habla y que es una comunicación en la que se habla del curso de milagros porque todos los conocimientos del Espíritu Santo son los conocimientos que Jesús ha vertido en este mensaje desde afuera del tiempo que es un curso de milagros así que bueno vamos a comenzar porque hoy tiene un tema muy especial fijando el propósito 9 de septiembre de 1987 querida vuelves una vez más las palabras que fluyen no son alarmantes ni poco familiares ni sorprendentes pero te sirven para enfocarte en tu propósito fija el propósito antes de cada actividad fija el propósito en cada encuentro santo no dudes del propósito pues sólo hay uno y parecen ser un millón de variaciones pero hasta que ese propósito se grabe en tu corazón continúa fijando la meta tú sola y con aquellos que piensan como tú fija la meta antes de cada clase de milagros y pídele al grupo que piensen en ellos silenciosamente fijar el propósito cada vez te librará de perder tiempo deambulando infructuosamente ahora sin cesar siente las palabras de dios desbordarse a través de tus hermanos cuando te hablan repítete a ti misma las palabras de dios en el silencio de tu corazón permite que las palabras de dios te unan a mí paz para ti y esto esto de fijar el propósito no tiene que ver con se relaciona con nuestra vida con lo cotidiano no a dónde vamos qué es lo que queremos estamos dirigidos hacia un propósito nos hemos fijado una meta que seguir porque oramos que buscamos es tiempo no es tiempo de parar a concentrar nuestra mente a comunicarnos contra uno con nuestro ser interior con nuestro maestro interior y fijar el propósito que es lo que yo quiero ser el personaje tener metas de personaje una carrera una familia ser un buen deportista un buen físico un buen investigador o yo quiero descubrir la unidad en la que quiero vivir si yo quiero estar verdaderamente en espíritu encontrar mi verdadero ser y unirme a mi padre unirme al todo al universo como quiera llamarle qué es lo que yo quiero qué es lo que yo estoy buscando y como dice este tema del espíritu habla ¿no? fija el propósito fija el propósito en cada encuentro santo cada vez que me voy a encontrar con alguien sea de mi agrado o no fijar el propósito de que sea una unidad una unidad espiritual que sea un encuentro santo si voy a encontrarme con alguien con quien me he peleado con quien tengo que entablar una discusión o arreglar algún acuerdo primero fijo el propósito todo lo que hagas en tu vida cada acción que hagas en tu vida primero hay que fijar el propósito que sea para tu bien que sea para el bien de todos que sea para el plan de Dios él nos está siempre mirando el espíritu santo está con nosotros pero nosotros tenemos que recurrir a él tenemos que llamarlo para que él pueda actuar porque ese es nuestro libre albedrío ser ayudados ser asistidos o actuar por nuestra cuenta remitiéndonos a nuestro personaje al personaje que actúa en el mundo al ser humano que no tiene conexión bueno para pensar ¿no? cuál es tu propósito en esta vida gracias 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 por compartir estos vídeos te amo y te dejo una bendición y te dejo una bendición gracias a todos gracias a todos